Esta a ganar la Justy ¿Justy? Bueno, te ha desaparecido el muchacho ¿Justy? Vale, debo estar solísimo en esta partida Pues nada ¡Joder, francotiradores, tío! Aquí hay una arma Justy muerto Voy a esperar a que reviva Me ha caído nadie más arriba No Pues nada Tendré que ir a matar, gente Por ahí ¿Qué pasó? Oh, has vuelto ¿Cuántas veces he muerto? Dos ¿Me escuchas? ¿Justy? Ay, Dios mío Que sigue, sigue ¿Eh? ¿Dónde? What? Pero si estoy apuntando para ahí ¿Dónde? Hay algún arma Aquí tienes Una ametralladora Sí ¿Y estamos más cara no la quieres o qué? Ya tengo Me están disparando de ahí Pero no sé de dónde Ya, ya ¿Tiene alguien en el este? ¿Has looteado esto? No No, no he podido lootear nada ¿Eres tú? ¿Qué hay detrás aquí, eh? ¿O abajo? ¿Abajo? ¿Abajo, creo yo, eh? Eh, no he podido saltar No me deja saltar Tío, no me deja saltar ¿Por qué tiene tantos fallos? De verdad, un juego Aquí hay un fusil de asalto ¿Qué pasó? ¿Qué no? ¿Me ha dejado saltar en ese lago? Sí, he echado a todas Qué mierda, tío Me está cabreando, en serio De abajo me han matado Eh, sube alguien, sube alguien ¡Sube uno! Casi Que me abate, tío Casi me abate Racimo, racimo, métete dentro Métete dentro ¿Qué hay, tío? No me deja saltar Ahora Joder, tío Qué puto fallos tiene este juego En serio Tú, estás... No, yo creo que eres tú Últimamente que estás con lo de los saltos Mal Que no, tío Que me... ¿Qué es esto? Que está buggeado Mira, se está por aquí Eh, tío ¿Dónde? Aquí abajo Está enmarcado Sí El pavo Ahí, me sube bien No sé No sé, he echado Y hay uno aquí, ¿no? Ah, no Toma Voy Estamos ellos solos, eh Por cierto Ya, ya Ya he visto Soldado enemigo en camino Soldado enemigo en camino Eh, aquí, 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 aquí Me la juego a las armas Y subo Oye, es verdad Vale Sí, me la voy a jugar ¿Y el chico estaba aquí? ¿No lo ha saltado? ¿Qué ha hecho? Lo que sé Subo, eh Coge las armas tú también Si quieres Vale, voy ¿Qué? ¿Arriba? ¿Y uno cayendo? Tío, ¿tienen protección los que vuelan o qué? Estoy subiendo En la tirolina hay gente ¿Cuál de las dos? Lo de las tres que hay No sé, me ha aparecido Me ha aparecido Me ha aparecido Pero un tío ahí No tengo balas, ¿eh? ¿De qué necesitas balas? De fusil Hay algún tío aquí Me ha salido un tío en el radar Toma, tomo 24 metros Muchísimos Hostia Están abajo, creo, ¿eh? Muchísimos, ¿eh? Puede ser Sí, está mal Ya lo Mamá, pero Joder, la diamati esta ¿Cómo destroza? Sí Con esa maté yo uno antes Eh, aquí abajo Sí, sí, hay un montón de gente Crackeado uno ahí No hay nadie ahí No Eh, eh, me disparan, me disparan ¿Del faro, creo? Sí, un faro El faro, uno arriba ¿Y los del... ¿Los del este? ¿Los del...? ¿Cómo se llama? ¿Los de qué? Ahí te hay Eh, cae un tío aquí Eh, eh, ¿qué dices? ¿Dónde? Ahí enfrente Ahí enfrente Tú, en la escalera Cuidado Son dos Arriba, ¿no? Son dos, son dos A ver si puedo caer en mis cosas ¿Puedes mirarme en esa puerta? Bueno, mira ese primero Vale, vale Como veas A ver si puedo ir a mis cosas Eh, te ha caído uno ahí Te ha caído uno ahí Apoyate Voy, eh Voy por mis cosas En principio Eh, están los dos ahí Están los dos ahí No me lo creo Me quedas en balas, tú Oye, tío, ¿una? ¿Otra aquí? ¿Qué? ¡Joder! Me ha dado un lagazo, tío Al abrir la puerta ¡Qué asco! Y otro aquí Venga, tú Fiesta Tienes otro en la casita La caseta esa Se están reviviendo Se están reviviendo Se están reviviendo el dos Bien, justi ¿Sales? ¿Cómo me ha matado a todos? ¿Sales? Sí, sí, sí Bueno, espera el respliegue ¡Mira, mira cómo espera esa rata! ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Detrás, detrás Detrás, detrás Detrás, detrás Detrás, detrás ¿Dónde? Voy Ahí, 10 metros Sí ¡Arriba! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué dedos! Es que mira que juegan, tío No es ahí por este láser Es que si no me van a matar, tío Es que juegan a esto, tío A campear Y ni sé dónde están No sé ni dónde están, tío ¿Dónde están? Arriba del todo ¡GARRETA! ¡Bobo! Vamos a aprovechar para movernos Eso te iba a decir Te voy con perdida de paquetes ¿Cómo? Te voy con perdida de paquetes Abajo hay gente pegándose, eh Cuidado ¡Ey, no hay, no! ¡Ha saltado, ha saltado, ha saltado! Ya, ya ¿Dónde? Ha saltado, pero ¿dónde está? ¡Qué susto me has dado! Yo no veo que haya saltado a nadie Están aquí Cuarto ¡Derecha, derecha, derecha! ¿Tu derecha no es? Aquí he visto uno Solo quedáis bien Trece metros Arriba, en el tejado Arriba, en el tejado O contigo, no sé ¡Aquí a lo mío! ¡No tiene malas, no tiene malas, no tiene malas! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Dale, dale, dale, Luis! ¡Madre mía, Luis, estás ciego! Yo voy con mucho lag Vienen, Luis Nos vienen por detrás Es que va con lag ahí, tío Por eso no estoy ni hablando ni nada ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Luis, a la zona! ¡Espera, espera, espera! Joder, justo Y voy muy lag, muy lag Demasiado No es humano el lag que llevo, ¿eh? Abajo, abajo hay uno Muerto Se revive No, está muerto, está muerto ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Ahí está, chaval Siendo dos, ¿eh? Siendo dos Ya ves De verdad No era humano el lag que llegaba Digo, no, perdemos la partida Perdemos la partida En ese momento yo pensé Perdemos Pero un maqui estaba Nada, si se nos enteraba de nada De que has matado Estaba mirando hacia un lado Hacia una pared De verdad O sea, acabo de batirar los dos últimos Y pensé que había más Por eso dejé de rematar Claro, yo pensé que había más Y yo fui a por el que habías abatido No, yo abatía dos Muy bien, Justi Muy bien, por favor Si es que nos lo merecíamos Es que me están robando Se osforte De otra De otra De otra